La botella Y yo diré como suena Yo les voy a demostrar Lo que tiene la botella Unos dicen que es muy buena Y yo diré como suena Yo les voy a demostrar Lo que tiene la botella Unos dicen que es muy buena Y yo diré como suena Yo les voy a demostrar Lo que tiene la botella Unos dicen que es muy buena Y yo diré como suena Plancan la botella Plancan la botella La botella es popular En el baile, en el teatro Y en la guagua hay más de cuatro Que se montan sin pagar Plancan la botella Plancan la botella Y cuando se le acabe el jugo Sirve de cencerro ella Plancan la botella Qué bueno es el liquinillo Con extracto de grosella Plancan la botella 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 ¡Clan, clan la botella!